¡Buenos días para todos! Bienvenidos a Proactivate. Es hora de Proactivarse, de poder disfrutar a través de nuestros invitados, sus excelentes experiencias, trayectorias, todos los casos que tienen que mostrarnos y fundamentalmente nos conversan sobre tres grandes áreas que son las áreas de acción prioritarias de Proactiv. Liderazgo todoterreno, coaching organizacional y calidad de servicio. Gracias a todos por estar acá presentes. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de Proactivate con Francisco Duarte en YouTube y ahí podrán ver todas las entrevistas que hemos venido realizando desde el inicio de esta iniciativa. Son entrevistas realmente formidables, con líderes de destacada trayectoria y sobre todo con una gran calidad humana que es lo que nos caracteriza en este espacio. También les invito a que nos sigan por las redes sociales, este arroba Proactivconsultor y arroba Duarte Francisco 1. Bueno, tenemos hoy una invitada de lujo, una invitada que conozco desde hace muchos años. No quiero decir cuántos, verdad, porque está este rostro puede engañar. Entonces, Omaira Graterol es una gerente de capacitación y entrenamiento de los hoteles Eurobuilding, pero Omaira ha tenido una trayectoria profesional destacada en todo el área de capital humano y recursos humanos y ha sido gerente de entrenamiento en diversas organizaciones importantísimas. De manera tal que su experiencia habla mucho de lo que es justamente ella como persona y ella como profesional. Bienvenida, Omaira Graterol, a Proactivate. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. El micrófono es tuyo. Hola, feliz tarde para todos. Bueno, para mí es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes durante este tiempo, esta horita que vamos a dedicarnos juntos porque vamos a aprender juntos a la final. Para mí es un honor, un placer y espero que sea de utilidad todo lo que vamos a conversar durante este tiempo. Excelente, así será. Bueno, fíjate que Omaira, el tema que nos convoca para este Proactivate es diseñando experiencias exitosas de servicio. Y justamente quería que me los comentaras, ¿qué es para ti una experiencia exitosa de servicio? Bueno, una experiencia exitosa de servicio se basa principalmente en un liderazgo diferente. En un liderazgo en donde el servidor, como lo llamamos nosotros en la organización, tiene que estar enfocado en prosperar y hacer que su equipo crezca dentro de la organización. Es voltear un poco esa pirámide jerárquica en donde el líder está arriba y los subordinados están abajo. En un liderazgo de servicio, el líder impulsa, apoya, empodera a sus asociados o a sus empleados para que sean cada día muchísimo mejor. Es hacer que la persona crezca, no solo a nivel laboral y que sea mejor a nivel laboral, sino también a nivel personal. Es involucrarlos en todo lo que hay que hacer y eso es lo que hace que una experiencia de servicio sea maravillosa. Y fíjate que te escucho y normalmente nosotros nos encontramos con ese tipo de experiencias de servicio maravillosas, tal como las describes, ¿verdad? Y que las complementas cuando hablas de experiencia exitosa. Pero muchas veces sucede justamente lo contrario, ¿verdad? Que nos encontramos con experiencias de servicio que no son tan exitosas, por lo menos en la percepción de nosotros como clientes, en distintas empresas, en distintos contextos. Te preguntaría esto, Mayra, ¿qué puede hacer un líder para poder de manera creativa impulsar lo que es el buen servicio al cliente? Bueno, el líder, lo primero que tiene que hacer es modelar, ser el ejemplo a seguir dentro de su equipo de trabajo. Nosotros no podemos exigirle a un empleado, sonríe, si yo como líder no soy empático y no sonríe. Yo no le puedo exigirle a un asociado, oye, es que las camas están mal tendidas, si yo no me involucro y le muestro cómo la cama tiene que estar bien tendida. Entonces tiene que ser el principal ejemplo a seguir dentro de su equipo de trabajo. Tiene que mostrar empatía en todo momento. Tiene que incentivar el trabajo en equipo. O sea, los logros no son solo míos como líder. En una empresa de servicio, el equipo completo es el que trabaja para lograr ese objetivo y que ese cliente se vaya satisfecho con una experiencia maravillosa. El líder tiene que apoyar y desarrollar a su gente, tiene que darle las herramientas necesarias, tiene que entrenarlo. Y no hay una mejor forma de uno aprender, sino enseñando a otros definitivamente, ponerlo en práctica. Tiene que cuidar personalmente a su equipo, tiene que conocerlo, tiene que saber si tiene familia, si tiene hijos, cómo está conformada su familia, dónde vive, cómo viene todos los días al trabajo. O sea, tiene que ser muy empático y muy cercano a su gente. Y por supuesto tiene que escucharlos, tiene que pedir sus comentarios. Oye, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Qué has escuchado de los clientes cuando haces la habitación, por ejemplo? ¿Qué te piden? A la final somos un sistema. Así es. Y ese sistema tiene que engranar perfectamente para que todo funcione con armonía. Porque en hotelería, o sea, el servicio, yo puedo dar muy buena bienvenida, pero si llego y encuentro una habitación con una cama mal tendida, el servicio se cae. Así es, exacto. Y además, es muy sensible el tema del servicio en el sector donde te desempeñas actualmente, por eso mismo, ¿no? Por la, digamos, por el tema de la pulcritud, de la limpieza y de todos los factores que están involucrados en esa experiencia como tal. Y ahorita mucho más porque no solo hay que limpiar, hay que desinfectar porque la pandemia todavía está. También. El virus todavía está. Claro. Entonces, es enseñar eso. Mira, si antes lo limpiábamos y lo hacíamos muy bien, ahora tienes que continuar haciéndolo bien, pero también tenemos que desinfectar, usar otros productos, enseñarles cómo usar esos productos. Es un sistema completo a la final. Correcto. ¿Y qué factores entonces suelen ralentizar, suelen disminuir esas iniciativas de mejoramiento en la gestión de servicios? La falta de comunicación. Ok. O sea, tiene que haber mucha, mucha, mucha comunicación entre las diferentes áreas. Porque, como te digo, somos un sistema. O sea, el asociado que trabaja en recepción tiene que saber a qué hora están listas las habitaciones para poderlas asignar. Cada área tiene que saber cómo impacta o qué insumo necesita el otro área para poder seguir trabajando. Tenemos que trabajar de forma interfuncional. Si no trabajamos de forma interfuncional, el servicio va a ser muchísimo más lento. Muchísimo. Y, como te digo, al final somos un sistema, somos un reloj, somos un motor. Y si una de esas piezas falla, el carro no anda. O anda con falla. Y nosotros no podemos tener el lujo de perder un cliente. Es más fácil mantener a un cliente que conseguir uno nuevo. Entonces, tenemos que, esa confianza que tienen en nosotros no la podemos perder. Y la comunicación dentro de los equipos es fundamental, sobre todo en nuestra área. Claro. Y además que eso también lo percibe el cliente. Porque, digamos, esto es un tema en el que nosotros decimos la importancia de trabajar en equipo y de esa interdependencia. Pero el cliente también percibe eso, ¿no? Cuando nos referimos a una persona y solicitamos algo de ese servicio y no los brinda y no acude a otro de los compañeros, pues ahí ya está demostrando que el trabajo en equipo, por ejemplo, puede ser que no esté funcionando de una manera adecuada. ¿Cómo te aseguras que las personas, en este caso de tu empresa, donde laboras actualmente, comprendan esa visión? ¿Cuáles son las herramientas que utilizas para poder ellos comprender esa visión y ponerla en parte? Cuando yo explico la visión del hotel, lo primero que tú tienes es que sentirla y vivirla. Tienes que estar identificado. ¿Y cómo lo haces? Si me puedes dar algún ejemplo. Sí, mira, nosotros, yo cuando explico la visión no hay muchos ejemplos. Hablo desde mi experiencia. ¿Cómo he vivido yo estos nueve años en hotelería y qué he hecho? ¿Y cómo el cumplir con esa visión ha logrado que nosotros seamos exitosos? Porque somos la primera cadena venezolana que tiene presencia en el exterior. Y donde abrimos, estamos en las primeras posiciones como uno de los mejores hoteles. Entonces, yo les hablo de eso, o sea, de la experiencia que hemos tenido y que ha sido exitosa y cómo lo hemos hecho. Pero también les pregunto, ¿cómo te ves tú dentro de esa visión? Exacto, ¿qué harías tú desde tu unidad para cumplir con esa visión? Hay que involucrarlos definitivamente. Y hacerles sentir que los leones que llevamos en el lado izquierdo del corazón, porque tenemos que usar un portanombre, somos eso. O sea, tenemos que sentir ese rugido y esa fuerza interna diariamente para poder hacer las cosas con pasión y como el cliente lo espera. Así es, claro. Así es, claro. Y es que esa es la forma de poder transmitir entonces esa filosofía que queremos también tener a nivel organizacional. ¿Cómo hacen para desarrollar los nuevos líderes en la empresa? Ok. Para nosotros lo primordial es desarrollar el talento interno. Ok. Nos enfocamos muchísimo en conocer cuáles son las competencias, cuáles son las fortalezas de las personas que tenemos dentro de la organización y cómo podemos desarrollarlas para ocupar esas posiciones de nuevos líderes. Ok. Tenemos programas de formación gerencial si son necesarios para formarlos. Les damos todas las herramientas. Apoyamos mucho el desarrollo. Tenemos ejemplos en la organización. Bueno, mi servidora inmediata o mi jefe inmediata comenzó trabajando como concierge en un hotel en Maracaibo y actualmente lidera los 10 hoteles de la cadena que somos y 11 próximamente en el estado en Suátegui y en Lechería. O sea, ella fue creciendo dentro de la organización. Nuestro gerente del hotel de Quito comenzó siendo Botones y actualmente está liderizando un hotel en el exterior nuestro. Trabajamos mucho con la metodología de PHBA. No sé si la conoces. No, si nos pudieras explicar un poco eso. Sí, trabajamos con la metodología que es planificar, hacer, verificar y actuar. Constantemente tenemos que estar revisando y trabajando bajo esa metodología. Tenemos que trabajar con mucha disciplina porque en hotelería no nos podemos dar el lujo de equivocarnos y que el cliente sienta que no lo estamos haciendo bien. Trabajamos también mucho el tema de nuestra filosofía en donde empoderamos a cada uno de los asociados a ser dueños de su proceso y a garantizar que ese proceso se cumpla con la calidad esperada por nuestros huéspedes. Aquí no nos llamamos empleados ni gerentes. Aquí nos llamamos servidores y asociados. Y los servidores somos los que les damos todas las herramientas y acompañamos en todo ese proceso a nuestros asociados. Y bueno, y así los vamos desarrollando poco a poco. Actualmente estamos también trabajando en el desarrollo de una universidad corporativa. ¡Ay, qué bien! Que es alinear todo el entrenamiento, los objetivos estratégicos de negocio y eso nos va a ayudar mucho más en este desarrollo de liderazgo dentro de la empresa. Excelente, excelente. Entonces, de esa forma van constituyendo lo que es generación de relevo en la organización. ¡Sí! ¡Magnífico! Si yo te hiciera la siguiente pregunta, Omega, ¿en qué ustedes se diferencian ahora y optar por ir a un hotel como el que ustedes gerencian? ¿Cuál es ese valor diferenciador que tú pudieras decirme que ustedes ofrecen al cliente? Mira, nosotros cumplimos con la calidad que prometemos. Si prometemos habitaciones limpias, un servicio excelente, si prometemos una comida espectacular, nosotros cumplimos con lo que prometemos. Nosotros trabajamos siempre enfocados en nuestra cultura de servicio, en donde el cliente es realmente el dueño del negocio. O sea, nosotros estamos es por él. ¿Ok? Damos mucho entrenamiento, muchísimo entrenamiento. Tanto así que hay una unidad solo de entrenamiento para todos los hoteles de la cadena, que es la unidad que yo lidero en este momento. Para la organización es primordial eso. Y si tú tienes a unos asociados, a unos empleados bien entrenados, por supuesto que van a prestar un mejor servicio. Continuamente estamos analizando cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial, cómo tenemos que actualizar, cómo innovamos en nuevos productos que sean atractivos para la gente. Y eso es una de las cosas que me ha enganchado mucho a mí de esta organización, porque continuamente queremos mejorar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Y eso definitivamente nos hace diferentes. Excelente. Excelente. Y si me dijeras, ¿cuáles son para ustedes estas nuevas tendencias en servicio que pudieras mencionarnos? ¿Bajo qué filosofía o cuáles de esas tendencias nuevas ustedes suscriben en el área de servicio? Bueno, nosotros tenemos productos innovadores continuamente. Te puedo hablar de que fuimos el primer hotel en Venezuela que tuvimos un piso exclusivamente para mujeres. Ok. Entonces, es totalmente diferente. O sea, el enfoque es, déjame consentirte, déjame sentirte segura, déjame que tengas un lounge donde tú puedas ir en bata de baño y te sientas segura y tengas un sitio donde conectarte. Déjame consentirte con otros amenities o productos que son diferentes al resto de las habitaciones. Nosotros hemos transformado el hotel en un crucero. Entonces, todo lo que tú consigues en un crucero lo encuentras en nuestro hotel durante una época del año. Eso no lo ha hecho ningún hotel acá. Claro. Tenemos habitaciones inteligentes. Por eso te digo, siempre estamos buscando qué está pasando y qué podemos traer que sea atractivo para nuestros clientes que quieren quedarse con nosotros definitivamente. Qué bueno, qué bueno, excelente, Omaira. Fíjate que por aquí en el chat tienes una pregunta que me gustaría que Jair la hiciera de manera directa, ¿no? Adelante, Jair. Gracias, Francisco, Omaira. Encantada, Jair. Feliz tarde. Igualmente, para ti. Omaira, ¿el servicio es un estilo de vida o es un proceso más en Eurobuilding? Y si no es, cualquiera de las dos tendencias que tú puedas responder, ¿cómo convertirlo en un estilo de vida? No, el servicio tienes que vivirlo y tienes que sentirlo. Si tú no lo sientes y lo que quieres es imitar a otras personas, eso se va a sentir. Tienes que sentir esa pasión de querer servir al otro, de querer que la otra persona sonría, que se vaya feliz, que te recomiende. Y eso tienes que sentirlo. Porque si no lo sientes, el cliente se da cuenta. El cliente se da cuenta que estamos siendo unos robots. Y para nosotros eso así no funciona. Y también esa ha sido nuestra clave del éxito. O sea, siempre buscamos personas que se sientan identificadas y que a la final quieran servir, quieran atender a una persona. Porque a la final trabajamos con gente para la gente. Entonces también tenemos que, nosotros como líderes, sentir y hacer sentir a nuestros asociados que esa es la clave de nuestro éxito. Y que ellos, si se sienten satisfechos, puedan asistir y puedan dar el servicio que nuestros clientes esperan. Fíjate que tú sabes que, unido a esto que estás comentando, Mayra, Bob Pye, que es uno de los representantes de todo el enfoque de aprendizaje acelerado, dice que la gente sabe lo que sabe cuando colabora en el aprendizaje de otro. Es mucho más fácil, una de las leyes Bob Pye es esta, ¿no? Mucho más fácil es cuando yo enseño y justamente puedo colaborar en el aprendizaje de otro. ¿Cómo utilizas este concepto en la organización? ¿Quién enseña a quién? Nuestros servidores son responsables de enseñar cada uno de los estándares de su departamento, porque ellos son el modelo a seguir. Si yo tengo un ama de llaves, ella tiene que enseñar a sus asociados a cómo es el proceso de limpieza de una habitación. Tiene que hacerlo ella, porque a la final así es que enseña y aprende ella también de los asociados. Tienen reuniones semanales y diarias para verificar que eso se esté haciendo bien. Y tienen que definitivamente escuchar a sus asociados, porque yo le puedo decir, mira, es que el nuevo estándar es que las almohadas se colocan de forma vertical, no se colocan de forma horizontal. Oye, ¿y eso cómo impacta? Ah, bueno, yo tengo que analizar el proceso completo, inclusive desde la lavandería. ¿Cómo doblo ahora yo esas fundas? Porque si las doblo en cuatro como las doblaba antes, capaz cuando ponga la almohada como me están exigiendo el nuevo estándar, se va a ver arrugada. Entonces, el servidor tiene que involucrarse de manera continua y enseñar y analizar el sistema completo, de manera que esos asociados no vean ese nuevo cambio como algo que trunca el desarrollo del proceso o que les va a quitar mucho más tiempo, sino que vean cuál es el impacto realmente que tiene. Y una vez que los enseño, yo tengo que hacer seguimiento. Oye, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te enseño? Oye, es que las puntas tienen que quedar así. Y es todo un proceso de acompañamiento y de empoderamiento continuo. Y fíjate que dentro de ese proceso, me imagino que has tenido algunas situaciones también retadoras, desafiantes para ti como gerente. ¿Cómo lo vas a resolver cuando se presentan en ese tipo de situaciones? ¿O si nos puedes comentar algún caso de una situación que hayas tenido que tomar una decisión y que sea denotativa de ese estilo de trabajo en este sector? Lo que pasa es que nosotros en hotelería tenemos diferentes niveles educativos. Entonces, tenemos que saber cómo llegarle a cada uno de ellos. Ok. ¿Cómo lo entiende? Porque capaz yo le puedo decir a un ejecutivo de recepción, estos son los estándares y así se hacen y me entiende. Pero capaz a otro asociado con otro nivel educativo, yo no le puedo hablar de la misma forma. Entonces, siempre busco cómo llegarle a esa persona. ¿Cuál es el mejor vocabulario? ¿Cuál es la mejor metodología? Nosotros aquí utilizamos mucho el tema de los videos. Los videos te dicen el deber ser. Entonces, claro, ellos se ven ahí mismo y dicen, ah, mira, es que lo tengo que hacer así. Pero también, bueno, me he encontrado muchos obstáculos porque me he encontrado con personas que tienen 30 años trabajando en la organización. Y llegar y decirle, mira, es que lo estás haciendo bien, pero ahora queremos que lo hagas de esta forma. Entonces, es enamorarlo y explicarle por qué lo vamos a cambiar. Bueno, porque el mundo está cambiando y ahora la nueva tendencia es esta. Entonces, bueno, hay que adaptarse. Y no solo a nivel interno, sino hay que adaptar también el entrenamiento y la forma de gestionar dentro de cada uno de nuestros hoteles. Porque están ubicados en zonas muy diferentes y la cultura es muy diferente. En el Hotel de Miami tenemos asociados cubanos, dominicanos, venezolanos, americanos, puertorriqueños. Este, y cada uno de ellos tiene una forma de pensar y una cultura muy diferente. Entonces, tú tienes que ir adaptándote a esa cultura y saber cómo llegarles a cada uno de ellos. O sea, esa es una clave fundamental en este proceso. Claro, y totalmente importante eso que planteas, porque la interculturalidad es uno de los grandes desafíos justamente en estos momentos, ¿no? Este, para las, para todas las empresas, ¿no? Cómo poder desempeñarse bajo ese, bajo esa nueva modalidad que... Te doy un ejemplo. O sea, nosotros tuvimos que cambiar la visión, una palabra de la visión. Sí. Porque los asociados de Miami no se sentían identificados con esa visión. Y eso nos hizo analizar y estudiar, bueno, qué está pasando. Y bueno, una palabra hizo que tuviésemos que cambiar la visión completa. Y ahora, bueno, ellos la viven, la sienten, pero antes no. Porque estábamos muy enfocados a cómo la vivía el venezolano, porque éramos una cadena venezolana y resulta que allá no todos son venezolanos. Claro. Tienen una creencia muy diferente. Así es, y esa parte de adaptabilidad, pues me parece extraordinaria también para poder atender esas, digamos, diversificaciones, ¿no? Que significa el tema de liderazgo a nivel de todo esto que nos comentas. Entonces, ¿cuál es la diferencia para ti, para ti, Omaira, entre atención al cliente y servicio al cliente? A ver. ¿Es la diferencia para ti? Sí, sí, sí la hay. La atención al cliente es la estrategia. Es el objetivo. O sea, ¿qué quiero lograr? ¿Qué servicios voy a ofrecer? ¿Cómo los voy a ofrecer? ¿Con qué calidad las quiero ofrecer? ¿Qué productos? Y el servicio como tal ya es la implantación. Es decirle a las personas, mira, este es el producto, queremos que se venda así, queremos que la gente lo viva así, que cuando llegue aquí sienta que esto es lo que estamos ofreciendo, ¿ok? Pero de ahí dependemos de los asociados, de nuestros empleados, definitivamente. Pero yo creo que esa es la diferencia. Una es la estrategia y otra es la implantación como tal. Ok. Por acá Maripiri nos pregunta cuál es la cadena hotelera a la cual pertenece. Está respondido en el chat, Maripiri. A la cadena Eurobuilding. Así se llama, la cadena Eurobuilding Hotels. Entonces, ahí te respondemos a esa pregunta, Maripiri. Los huéspedes son cada vez más diversos, Mayra. Cada vez tenemos la percepción de que cuando entramos a un hotel hay diversidad de huéspedes con distintas culturas, distintos comportamientos. ¿Cómo educas a tus colaboradores en el manejo de esa diversidad? Cuando nos entrenamos le decimos que para todos nosotros son importantes. No importa de dónde vengan, no importa la religión que tengan, no importa el color de piel que tengan, no importa el país de dónde vengan. O sea, ellos vienen con nosotros porque saben que ofrecemos un producto de calidad y eso es lo que deben recibir en todo momento. Entonces, siempre hacemos énfasis en que está la honestidad y el respeto hacia todas las personas que vienen con nosotros. Y eso para nosotros es primordial. Los enseñamos en que, bueno, mira, si es una persona de esta religión, tal vez no lo puedes ver a la cara directamente. O sea, siempre estamos pendientes de esos detalles que hacen la diferencia y que el cliente no se siente incómodo en estar con nosotros y que sepa que conocemos de dónde viene. Entonces, nosotros tenemos la política de que tienes que conocer a tu cliente, tienes que anticiparte a las necesidades de ese cliente. Entonces, si es una persona que viene continuamente y tú sabes que, por ejemplo, es musulmán, tienes que saber y adelantarte, anticiparse a esas necesidades y a lo que le gusta a él como hueso. Vale, correcto. Sí, a sus hábitos también religiosos que en algún momento determinado también entran en juego, pues, dentro de la comunidad, atención, ¿no? Magnífico. ¿Qué expresiones para ti o Mayra tienen un poder especial en esa atención al huésped? ¿Me pudieras mencionar algunas de esas expresiones poderosas que ustedes utilizan? Mira, yo creo que lo primordial es esa palabra de bienvenido. Esa palabra tiene que ser espectacular. Esa palabra tiene que sentir al otro, oye, déjame que llegué al sitio donde me estaban esperando. Lo tienes que decirlo con pasión, con amor y hacer sentir al otro de verdad bienvenido. Entonces, para nosotros eso es primordial. El contacto visual es muy importante porque además infuge respeto hacia la otra persona, la importancia de conversar con la otra persona y, por supuesto, la sonrisa. Como le digo yo a los chicos, cuando doy el entrenamiento siempre me dicen, señora Mayra, pero es que ahora esté con el tapabocas. No, 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 no. Si tú sonríes y tienes esa disposición de atender al otro, esa persona se va a dar cuenta que es bienvenida y que tú estás ahí para atenderlo y para satisfacerlo en lo que necesites. Claro. Sí, y entrar en ese espacio justamente de poder también sorprenderlos, pues, en ese sentido, pues, ¿no? Sí. ¿Hay algo que te impida ser una mejor líder, Mayra, en este momento? Tal vez la tecnología en este momento, no es que me lo impide, sino que la gente espera procesos tal vez mucho más automatizados y para nosotros el contacto con ese cliente es muy importante. ¿Qué me puede impedir el desarrollo de mi área? Tal vez en este momento esa nueva generación de chicos que esperan organizaciones mucho más dinámicas y que tienes que adaptarte porque estamos con una generación que lo que quiere es dinamismo, que todo esté automatizado y que quieren formas de trabajo diferentes. Entonces, tal vez eso podría hacer un poco más lento el proceso, pero hay que adaptarse a esa nueva tecnología, a esos nuevos asociados que son muchachos jóvenes que quieren un dinamismo increíble y que quieren todo hacerlo a través de un teléfono o de una computadora. Entonces, bueno, también es un reto porque, bueno, es enseñarles a que ese contacto con la gente es muy importante, que no todo puede ser a través de una computadora. Ahora, eso puede ser que lo impida un poco, pero hay que saberles llegar a ellos también. Forma parte de ese ajuste de cómo entrenamos y cómo unimos ese sistema completo. Y ya nos comentabas acerca de las metodologías que ustedes aplican para poder llevar a cabo eso y para poder mantener ese estándar tan importante de servicio que tú nos mencionas. ¿Hay alguna metodología de diseño de experiencias de servicio que ustedes pongan en práctica? Sí, yo te puedo decir que, como he comentado desde el inicio, el entrenamiento para nosotros es muy importante y el modelaje y nuestros líderes, o sea, puedo decir que mi servidor inmediato dicta cursos, el presidente de la organización dicta cursos, o sea, conoce a la gente, se involucra con la gente. Yo he visto al presidente de la organización cambiando un bombillo porque el bombillo está quemado y el cliente no puede verlo así. Entonces, esas son cosas que nos hacen diferente y nos han llevado al éxito como tal. Ese involucramiento, porque a la final somos una empresa familiar y es muy bonito porque todos estamos muy cercanos y el proceso de comunicación es muy, muy fluido. Entonces, yo puedo tener acceso directamente al presidente para un proyecto y trabajamos de esa forma. Entonces, es rápida la toma de decisión también. Ok. Y una vez que ya el huésped abandona el hotel, ¿ustedes tienen algún sistema de seguimiento que pudiera complementar esto que llamamos una experiencia exitosa de servicio? Sí, trabajamos, tenemos encuestas que enviamos directamente al cliente una vez que sale del hotel, le llega a su correo electrónico una encuesta. Tenemos los comentarios del TripAdvisor, de muchas plataformas en donde estamos como uno de los principales hoteles y analizamos semanalmente todos esos comentarios. Ok. Tanto los positivos como los que no. Y esos que no realmente son un regalo para nosotros porque nos permiten mejorar continuamente. Nos permite analizar ese sistema y qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien. Entonces, continuamente nos estamos preguntando por qué y una de las cosas que hemos aprendido todos en la organización es que hay que preguntarse por lo menos cinco por qué. Claro. Para poder llegar a esa mejora que tenemos que hacer. Así es. Y también nosotros acá en Proacti, adicional a eso que plantea, Jomayra, también nos hacemos la pregunta ¿y por qué no? Porque esa segunda parte también conduce a creatividad, conduce a decisiones también que pueden, digamos, ser en principio arriesgadas, pero que al final pueden resultar muy positivas para el desarrollo de la empresa. Aquí te comentan lo siguiente, hablando de la sonrisa. Es cierto, la sonrisa se percibe en los ojos más allá del uso del tapabocas. Exactamente. Adrián, Adrián. Y tus ojos brillan, es que estás feliz de estar atendiendo a alguien. Así es, así es. Como yo estoy feliz en esta entrevista, Omayra, y de verte con tu crecimiento a lo largo de todos estos años y además de tener una familia hermosa como la que tienes. Eso me parece. Muchísimas gracias. Es extraordinario todos los logros y además acompañada con una líder tan importante como es Tachi Molina, que es la offline, la jefa de, no me gusta utilizar esa palabra, la gerente de Omayra, ¿no? Y realmente saludos a Tachi, no sé si está conectada con nosotros. No, fíjate que no está conectada porque justo está dictando un curso de valores. Ah, bueno, fíjate. Imagina, o sea. Pero ese es mi modelo a seguir, esa es mi mentora como tal. Qué bueno, sí, así que excelente. Súper orgullosa de trabajar con ella. Qué bien, qué importante ese modelaje. Adrián, había levantado la mano. Por favor, Adrián, adelante. Tengo dos preguntas. La pregunta primera viene de la curiosidad, porque no me puedo quedar con la curiosidad de saber cuál era la palabra que cambiaron en la misión. Sí, bueno, la visión decía ser la primera cadena venezolana y tuvimos que cambiarla por ser la primera cadena latinoamericana. Muy bien. O el resto de la visión se mantiene igual. Pero en la visión venezolana un cubano no estaba identificado, un dominicano no estaba identificado. Y hasta yo no estoy identificado, me parece muy limitativa, muy bien. La segunda pregunta tiene que ver con la pregunta que te hizo Francisco respecto a la diversidad. Estás en Miami, por ejemplo, que está en un estado republicano con leyes que más bien contrarían la diversidad. Hay una controversia importante respecto, por ejemplo, al público LGBTQ. Estás en Argentina, que al contrario, tiene una apertura enorme con respecto al tema este de diversidad. Estás en Guayaquil, que no tiene nada que ver con el tema. De verdad que no es un tema tan sensible como lo es para otras nacionalidades. ¿Cómo hacer para manejarse, adaptándose a un estado como el estado de Florida, con tantas restricciones respecto a la diversidad por género, por lo menos, y adaptarse a un mercado que es internacional? Porque los huéspedes vienen de todas partes del mundo. Como te dije siempre, en los entrenamientos nos enfocamos en ese respeto hacia la persona. Es más, es uno de nuestros valores. Siempre les decimos que hay que tratar a todo el mundo con respeto, que hay que tratar a todo el mundo con honestidad. Y nos enfocamos mucho en mostrarles la diversidad que tienen ellos dentro del hotel, y cómo están trabajando y cómo lo están haciendo bien. Porque el dominicano tiene una forma de trabajar y de expresarse diferente, que tal vez al cubano no le guste, o que al venezolano que esté ahí no le guste. Nos enfocamos también mucho en el vocabulario que deben utilizar, porque hay palabras que aquí pueden ser normales y son ofensivas en otros países. Entonces, enseñarles ese tipo de palabras, ese tipo de, inclusive de acciones, de tu postura corporal. O sea, tú no puedes estar a distancia o tratar a una persona sin esa bienvenida, porque es gay o tiene otra, no. Tú tienes que igualito decirlo con la misma pasión y con el mismo sentimiento que lo puedes hacer con cualquier otra persona. Y practicamos mucho, practicamos muchísimo. Hacemos como role playing de qué deben hacer y cómo no lo deben hacer, de manera que la persona se siente igualmente bienvenida. Porque como te dije, nosotros no tenemos distinción. Para nosotros todos son importantes y todos tienen que tener el mismo servicio, la misma calidad, el mismo compromiso que tenemos con todas las personas. Entonces, para nosotros el modelaje y el entrenamiento es primordial en todo ese proceso. Y explicarles qué es. No que te diga una persona y tú dices, ah, guau, ¿y qué hago? No, no. Todo esto es normal. Todo esto es el mundo que estamos viviendo. Y así tenemos que seguir trabajando y adaptándonos a todas esas circunstancias, definitivamente. Bien. Por acá, Omayra, continuando con esta entrevista, tienes una pregunta que nos hace Maripili Mesa desde Buenos Aires. Dice, ¿tienen un plan de sostenibilidad como empresa que preste un servicio basado en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU? ¿Tienen alguna relación con esto de desarrollo sostenible? No, actualmente no. Sin embargo, bueno, si hablamos de sostenibilidad, tenemos hoteles en donde tenemos, hablando en términos generales, tenemos hoteles donde tenemos paneles solares para el ahorro de energía. Trabajamos mucho con la filosofía de colocar tarjetas en nuestras habitaciones para todo lo que tiene que ver con el ahorro energético, de agua. En ese tipo de acciones sí trabajamos diariamente. Inclusive tenemos entrenamientos que hablan del cuidado a las instalaciones, o sea, cuidado nuestro con lo que trabajamos y cómo podemos ahorrar y cómo lo podemos hacer continuamente. Por esa línea sí estamos continuamente trabajando. O sea, nuestros anuncios se iluminan por paneles solares, tenemos plantas de salinización de manera de poder utilizar agua. Siempre estamos en esa onda de ahorro como tal y de cuidado del medio ambiente que es muy importante también para nosotros. Ya. Bueno, gracias Maripili por esta pregunta. ¿Cómo mejorar la productividad de un equipo justamente orientado a generar experiencias exitosas de servicio? Nosotros tenemos muchos planes de reconocimiento. Ok. Hacemos muchísimas actividades de integración en donde mostramos, oye, qué ha pasado, cómo lo hicimos bien, aplicamos muchos casos de estudio. No importa en qué hotel haya pasado, los traemos a los otros hoteles y los ponemos a analizar qué pasó, cómo lo hicieron, qué hicimos bien, qué podemos mejorar. Este, y, 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 y damos muchos reconocimientos en base a nuestra cultura. Entonces, bueno, ¿quién fue el asociado del hotel que sonrió más? O sea, parametrizamos cada una de esas conductas y evaluamos y para ellos eso es encantador. Hacemos almuerzos temáticos donde compartan con un área, con otra. O sea, siempre estamos, tenemos el héroe del momento, por ejemplo, en Miami, cuando una persona es nombrada en una red social porque prestó un buen servicio. Bueno, tenemos un reconocimiento y lo hacemos desde conocimiento de todo el equipo de trabajo. Siempre estamos buscando cómo integrarlos y que se conozcan, porque al final, como te digo, es un sistema. No, qué excelente, excelente. Me estás provocando, Mayra, irme a un aero building para poder disfrutar de todo eso que me estás comentando. Mira, te vas a sentir, bueno, como un rey. Gracias, gracias. Sí, hemos disfrutado realmente en Caracas. Hemos estado muchas veces en Euro building. Realmente, sí es así. Realmente puedo constatar de que ha sido muy buena la atención que hemos recibido. Mayra, ya quisiera preguntarte algunas cosas que tienen que ver también, o intercalando con estas preguntas de prácticas profesionales y de tu experiencia. ¿Cuál ha sido, dentro de tu experiencia profesional, estos últimos nueve años que estás en esta empresa, cuál ha sido el mayor desafío para ti como gerente de entrenamiento? El poderle llegar a todos. El que todos me entiendan. El que cuando llegas de una empresa que tal vez no es de hotelería, porque mi experiencia han sido en dos grandes áreas de negocio, la banca y, por supuesto, ahora la hotelería. El que entiendan y comprendan que tú vienes a apoyar y a mejorar procesos y a enamorarlos de que esos cambios son importantes. Que siempre hay que buscar la innovación y, definitivamente, es llegarles a todos. Porque tengo personas que pueden ser dos veces, pueden tener dos veces mi edad y tienen toda la vida trabajando en hotelería. ¿Cómo llegarles a esas personas y decirles vamos a cambiar? Pero también cómo llegarle a ese muchacho joven que quiere todo tecnológico y hacerle entender también que cómo trabajamos y qué esperamos de él. Yo creo que ese ha sido mi mayor reto, el saberle llegar a todos. Ya, muy bien. ¿Y lo has logrado? ¿Sientes que estás en ese camino? Estamos en ese camino y yo creo que sí lo hemos logrado. Yo creo que el que se ha hospedado con nosotros siente la cultura del hotel. Si llega aquí en Caracas, si llega en Quito, si llega en Barinas, siente la misma cultura y la misma cercanía y el servicio que queremos prestar. Qué bueno, qué bueno. Si tuvieses la oportunidad, ya entrando en esta etapa de la entrevista, porque queremos conocer también de la Omayra Araterol como persona. Si tuvieses la oportunidad, Omayra, de invitar a cualquier persona en el mundo, ¿verdad? De las que estén, digamos, actualmente vivas o las que ya hayan fallecido. Si tuvieses que invitar a conocer el hotel, ¿a quién invitarías? Guau. Mira, hay una persona que en mi vida es muy importante y que me encantaría que conociera todo lo que yo hago, porque creo que las cosas que he logrado también las he logrado por ella. Y esa persona es mi abuela. Abuela, ok. Tiene 90 años, pero es una mujer luchadora toda su vida, que me enseñó valores, que me enseñó la importancia del trabajo, que me enseñó constancia. Y para mí sería formidable poderla llevar a todos los hoteles y que conociera qué hago yo y que se sintiera súper orgullosa de lo que yo he logrado. Y ha sido mucho por el modelaje de ella. O sea, me encantaría que conociera mi hotel en Quito. Me encantaría llevar la lechería que lo vamos a abrir ahora porque es playa. Y que ella, mira, yo logré esto y esta gente la entrenamos así. Para mí eso sería formidable. Tal vez no es una persona conocida a nivel mundial, pero para mí es súper importante. Y fíjate que interesante todo esto que plantea, Mayra, y celebro, porque la semana pasada tuvimos como invitada a Valeria Sofía Duarte Huizla, que es mi hija. Y realmente una de las preguntas, una de las respuestas que ella dio fue justamente en torno a este tema de los valores y dónde se forman los valores. Y rescato esta respuesta que estás haciendo. La importancia del valor a nivel de la familia, ¿no? Y fíjate, cuando tú dices una persona importante, pues conectas con alguien como tu abuela, ¿no? Y todo lo que de ella aprendiste y lo orgulloso que te sientes de tu trabajo y de poderlo compartir con ella, ¿no? De manera que eso es un factor fundamental. Y justamente aprovechando esta misma respuesta que acabas de dar, la cadena de hoteles, ¿tiene algún programa donde conectan a las familias de alguna manera con los colaboradores? O sea, involucran más bien, o tienen actividades que involucran a las familias de los colaboradores? Principalmente con los hijos. Con los hijos, ok. Todas las vacaciones tenemos el programa de los niños, hacemos planes vacacionales, los traemos para que vean qué hacen sus papás, en qué área trabajan, que conozcan nuestras habitaciones, que vivan el servicio también, porque además, para que entiendan por qué tal vez papá o mamá no está en la noche, porque bueno, un hotel no cierra y tal vez su papá trabaja de noche, o su mamá trabaja de noche. Entonces, que entiendan también qué hace su mamá y lo bonito de lo que hace su mamá o su papá dentro de la organización. Entonces, siempre estamos trayéndolo, hacemos obsequios, fiestas de navidades, de manera que conozcan también y vivan lo que sus papás están viviendo dentro de la organización. Claro, qué bonito, qué importante esa iniciativa. Omayda, ¿te gusta bailar? Me encanta, pero tengo un problema, mi esposo no baila. Ah, bueno, pero tienes los hijos, que también pueden acompañarte. Sí, claro. Tengo dos varones espectaculares. Ay, qué bueno. ¿Y qué música te gusta bailar? Me encanta el merengue. El merengue, wow. Pero sin embargo, fíjate que me gusta bailar muchísimo, pero mi cantante favorito por lo menos es Alejandro Sanz. Me fascina. Ok. O sea, que son gustos diferentes, pero bueno. Claro, claro. ¿Y te gusta cocinar? No. No te gusta cocinar. Para nada. Para eso tienes el restaurante. Para nada. Eso de la cocina sí no va conmigo. Ya. Lo hago cuando es necesario, pero no, no, no. No es tu fuerte. No es mi fuerte, no, para nada. Qué bien. ¿Y tu bebida preferida, tu bebida alcohólica preferida, cuál es? O en general la pregunta sería, ¿toma algo con grado alcohólico? No, son más de bebidas sociales. Pero una buena copa de vino a veces al llegar en la noche a la casa es formidable y poder compartir con tu familia y relajarte un poco. Creo que eso siempre ayuda. Pero principalmente tomo es en eventos sociales, familiares y eso. Pero no soy de tomar. Fíjate que prefiero los jugos naturales. Me encanta un jugo de patilla con piña, me fascina. Ah, bueno, las mezcladas, las mezclas, las mezclas de los jugos. Qué bueno. Omaida, si tendrías que describirte en tres palabras, ¿cuáles serían? En tres palabras. Soy muy detallista. Soy muy honesta en la forma de decir las cosas. Soy muy directa y capaz a algunas personas eso sí no les guste. Y soy una persona muy honesta, muy recta en las cosas, a ser muy disciplinada cuando hago las cosas. Y eso creo que me ha ayudado mucho a seguir creciendo como persona y a nivel laboral también. Muy bien. ¿Qué grupo de música te gusta? Ya dijiste a Alejandro Sanz, pero ¿hay algún grupo en particular que te llama la atención? Bueno, yo creo que es de tu época, pero a mí me sigue gustando Fania. Fania All Star. Bueno, eso es un clásico, no es de mi época. Eso es un clásico. Eso es como decir Aristóteles. Cualquiera de estos clásicos, ¿verdad? Sí, las estrellas de Fania han sentado un precedente importantísimo en la música. Para los que no saben, no sé si todos acá en esta audiencia conocerán. Quizás el día no se recuerde de las estrellas de Fania, no sé, pero yo me imagino que las estrellas de Fania es un conjunto muy exitoso que todavía continúa. Creo que como tal, creo que siguen existiendo. No estoy tan seguro de eso. Ah, se disolvieron, creo que me está diciendo por acá. Creo que sí, creo que ya no está. Exacto, pero tuvieron participación cantantes famosísimos en ese conjunto que formaron en Nueva York. Entiendo que fue funcionado desde Nueva York. Dice por acá, Eunice, que cuando vayas a Buenos Aires por trabajo, por placer, ella te va a esperar por allá, ¿no? Ay, encantada de que conozca mi hotel allá. Además que estamos en la más ancha del mundo. Estamos perfectos, ubicados. ¿En cuál, en la Libertadora, en Buenos Aires? En la 9 de julio. Ah, la 9 de julio, claro, donde está el obelisco y todo eso. Estamos a una cuadra del obelisco, a tres cuadras de la Casa Rosada. O sea, los invito a que lleguen a mi hotel y van a estar súper bien ubicados. Qué bueno, qué bueno. Bueno, además que saludamos a todas las personas que están conectadas a Argentina acá porque valoramos muchísimo su país, pues, y su, realmente, su cultura también, ¿no? Eh, o Mayra, por acá te comentan que tú la comida la pides al 800 Euro Building Hotels. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. O sea, que la comida, como a ti no te gusta cocinar, dice por aquí, Adrián, dice, O Mayra pide su comida al 800 Euro Building Hotel. Ah, yo sí. Además que tenemos tanta variedad que, bueno, puedo comer diferente todos los días. O Mayra, dentro de las cosas que quería preguntarte también es, dentro de las cosas que estás aprendiendo, ¿hay algo que prácticamente te llame la atención o que necesites aprender en este momento? Pero, ¿en qué sentido lo preguntaste? Aprendizaje, para ti cualquier elemento, si un idioma o si es alguna, algún otro área que consideres que necesitas aprender pero que no la tienes en este momento. Eh, bueno, yo creo que tengo que aprender a manejar la paciencia. Ok. Porque muchas veces quiero que las cosas sean tan aceleradas y que se hagan a mi ritmo que eso tengo que aprender a manejar. Que no todo puede ser cuando yo quiera, sino que todo tiene también un tiempo. Y que no puedo apresurar las cosas porque lo que hago es entorpecer el proceso. Entonces, en algunas cosas sí tengo que mejorar el tema de la paciencia. Aprender a, 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 ese, ese detalle. Ok. Y hay que manejarlo. Muy bien. Por acá, una persona quiere hacerte una pregunta, a Mayra, y me lo está enviando por acá por mi mensaje directo. Adelante, por favor, para que puedas hacer la pregunta a, a Mayra, a Bárbara. Yo quisiera saber, ¿qué mensaje le darías tú, Mayra, a una persona joven que desea incursionar en el, en el mundo del área hotelera y de servicio al cliente? ¿Qué mensaje le darías? Que va a encontrarse un mundo maravilloso. Que va a encontrarse un mundo donde estás muy cercano a las personas. Que conoces mucha gente. Y que eso, eso te da muchísimo aprendizaje. Que a la final, un hotel es una ciudad pequeña y que vas a vivir muchísimas experiencias que te van a ayudar no solo a nivel laboral, sino personal. Que te van a ayudar a desarrollarte. A madurar. Porque muchas veces, eh, eh, te encuentras con situaciones en donde tal vez no estás 100% capacitado, pero tu reacción te ayuda a madurar y a entender. Y que va a ser un mundo apasionante. Yo que, como les dije, tengo dos experiencias laborales en banca y en la hospitalidad, y puedo decir que no lo cambiaría por nada. Ese contacto con la gente, esa comunicación con la gente, no lo vas a tener en otro, en otro ambiente. Y aquí, y aquí se vive todos los días. Todos los días y es maravilloso. Gracias. Es muy exigente para satisfactorio también a la vez. Umayra, y dentro de todo este mundo de hotelería, este, en el cual te has desenvuelto, ¿qué es lo más exótico o raro que te hayas comido? Dentro de lo que ofrece, bueno, ahí o en otro, en otro lugar. ¿Qué es lo más raro o exótico que hayas comido? Mira, cuando fui a Ecuador, comí cuy. ¿Y qué es? Cuy es como, como, como una rata grande. Y eso no me gustó, pero bueno, lo probé porque definitivamente, este, es la comida típica de Ecuador. Este, lo, yo lo comí como asado, como en un grill, este, pero lo hacen guisado, lo hacen de diferente forma. Este, pero bueno, tenía que probar y vivir la experiencia. Pero definitivamente no es algo que me agradó como tal. Claro, y obviamente es bien exótico, ¿no? No sabía que existía en ese... El cuy. El cuy, ah, fíjate, interesante, ¿no? Bueno, ¿cómo pudieras definir el éxito para ti, Omayra? Para mí el éxito es ser perseverante, nunca rendirme. Siempre seguir adelante. Y si no sé, pregunto. Y si no sé, aprendo. Siempre hay que luchar por los sueños y por las metas. Para mí eso es el éxito. Qué bien. Fíjate que en Proacti, justamente con relación al tema también del éxito, tenemos una de las áreas de desarrollo de Proacti es el liderazgo todoterreno. Esa es una área que hemos decidido llamar de esa manera. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? El que no le tiene miedo a enfrentarse a nada. El que es proactivo. El que es innovador. El que busca cómo mejorar su proceso. Cómo mejorarse él como persona. Porque un líder también tiene que tener un crecimiento personal y emocional. No solo es el conocimiento. El que tienes que saber y manejar tus emociones. Conocer tus emociones. Porque en algunos momentos tienes que manejar. No solo con los clientes, sino también con tus asociados. Y tienes que tener resiliencia, por supuesto. En este momento muchísimo más. Porque el mundo está cambiando todos los días. Y eso es un líder todoterreno. Muy bien. Gracias, Mayra, por tu respuesta. Sebastián Salazar se une a lo que tú comentabas sobre el Cui. Pero a él sí le parece que es excelente. Dice, ¿cómo es de rico? Excelente consejo. El Curi. Dice, el Curi, ¿no? Cui, Cui, Cui. Ah, ok. Creo aquí el Cui. Cui, ahí le puse un descriptor del Cui. En un, para que lo vean, es un conejillo de India. Sí. Sí. Y también acá por el chat tenemos un link hacia lo que es la salsa clásica con la Fania All Star. Así que quien quiera recordarse, pues, de eso, Jair está por allá sonriendo y puedes hacer referencia a ese link. Bueno, Mayra, ya estamos por finalizar. Por cierto, Francisco, nada más para comentario importante, Johnny Pacheco, que era el fundador de la Estrella de España, falleció el año pasado, lamentablemente, pero dejó un legado importantísimo en el mundo de la salsa. Así es, claro. Y realmente junto a él, pues, muchos de los que acompañaron realmente hicieron un trabajo formidable. Así que en algún momento ya bailaremos salsa, Omar, por acá, por Miami. Omar, ya estamos cerrando esta entrevista. Yo quería darte las gracias por haber aceptado esta invitación. Me han parecido formidables realmente tus ideas, tus prospectos, tus participaciones. Y quisiera ya, pues, para ir cerrando el programa, algunas palabras de tu parte para toda esta video audiencia que nos ha acompañado en el día de hoy. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por permitirme conversar con ustedes porque fue una conversación divina realmente. Y gracias a las personas que se conectaron y que espero que mis vivencias y mis experiencias sean inspiradoras para ellos. Y que, bueno, que entiendan que el servicio es una forma de vida y que es espectacular hacer sonreír y hacer sentir bien a otra persona. Y que, bueno, que gracias por estar esta tarde con nosotros durante este tiempo. Excelente. Gracias a ti, Omayra, y a la audiencia también quiero dar las gracias a todo el equipo de Proacto y todas las personas que se han conectado el día de hoy desde diferentes lugares. Quiero recordarles que el próximo miércoles a la una de la tarde tendremos nuevamente otro invitado, otra invitada. Ella va a ser Julián Nova Torrealba, es gerente de Capital Humano, el laboratorio Alzar en El Salvador, una persona que también tiene una trayectoria importantísima en el tema de desarrollo humano, en el tema de selección de personal. Así que tiene muchas cosas que comentarnos y también de sus estrategias de trabajo allá en El Salvador. Gracias a todos nuevamente los que hoy participaron en este Proactívate. Los invitamos a que se conecten con nuestro canal en YouTube, que nos puedan dejar sus comentarios. Te invito, Mayra, que puedas también visitarlo y poder también disfrutar las otras entrevistas y suscribirte. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por esta conexión y nos vemos entonces el próximo miércoles a la 1 p.m. en el Rario del Este de los Estados Unidos. Gracias y nos seguimos viendo. Gracias, feliz tarde para todos.